Mi nombre es Enrique Moreno y soy vuestro profesor de la asignatura Derecho Mercantil 1. A lo largo del presente vídeo os introduciré la asignatura, os diré cuáles son los temas que la componen, las formas de evaluación y cómo estaremos en contacto. En relación a los contenidos, esta asignatura es la primera de las tres que vais a tener durante el grado en Derecho relativa al Derecho Mercantil y está dividida en cuatro bloques. El primer bloque verán qué es el Derecho Mercantil, lo que nos llevará a analizar el concepto e íntimamente vinculado a él en ese análisis histórico podrán ver cuáles son las fuentes del Derecho Mercantil. En el bloque segundo analizaremos el tema del empresario, más en concreto el concepto, características y el estatuto jurídico. En tercer lugar, el bloque de competencia, que a su vez se divide en dos temas, como son libre competencia por un lado y competencia es leal por otro. Y, por último, en el bloque cuarto, trataremos la propiedad industrial, incidiendo especialmente en las marcas. En lo que se refiere a los materiales, como pueden ver en aula virtual, tienen distintos materiales referidos a cada uno de los temas. En algunos casos son lecturas complementarias, en otros son esquemas, resoluciones judiciales y todo ello les ayudará a entender, en un mejor modo, las lecciones. Todos estos materiales son complementarios del estudio de la asignatura a través del manual, entre los que serían señalados en la guía docente. No obstante, es muy posible que, a lo largo del curso, se suban nuevos materiales de interés, como pueden ser sentencias que se publiquen durante el cuatrimestre u otras noticias que se puedan considerar de especial relevancia. Por otro lado, en lo que se refiere a la planificación del curso, los ocho temas que lo que componen el temario serán estudiados a lo largo del cuatrimestre. No obstante, si bien existe cierta libertad de organización por parte de cada uno de los alumnos, hay unas ciertas pautas específicas en lo que se refiere a la realización de los test, participación en foros y tutorías, que se van a ir adecuando tomando como base el cronograma que tienen en aula virtual. En relación a las actividades formativas, sistemas de evaluación, tenemos un examen final en el mes de enero con una serie de preguntas de desarrollo que va a suponer el 60% de la nota y, además, habrá un foro participativo y evaluable por cada elección. La pregunta concreta de cada foro se va a poner al comienzo de la semana correspondiente, según el cronograma, y se va a mantener hasta la última semana del cuatrimestre. También habrá tres test evaluables de cara a la nota final y tendrán dos casos prácticos que deberán entregarse en las fechas señaladas. Por otro lado, en relación a las tutorías, tenéis dos opciones semanales, siendo posible que se hagan mediante videoconferencia. Asimismo, subiré una pequeña videoclase introductoria de cada uno de los temas donde, de un modo resumido, trataré cuáles son los aspectos principales que les van a ayudar a estudiar mejor la concreta lección. Nada más, os animo a que estudiéis y llevéis la asignatura con una cierta regularidad, ya que si se deja todo para el final, puede ser demasiada materia y recordad que me tenéis a vuestra disposición para cualquier cuestión. Muchas gracias. Un saludo.